Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Salvo a que tengas la oportunidad de estarnos viendo como siempre el favor de tu presencia, tu preferencia. Pues bueno, tenemos información en este fin de semana, sí, sábado y domingo, pues tampoco la información y la noticia descansa. Continúan las manifestaciones a los afectados por las cajas populares allá en San José de Gracia. Y pues bueno, hoy el plantón se extendió más tiempo. ¿Quieres? ¿Quieres saber? ¿Quieres enterarte la noticia? Te invitamos a que te quedes con nosotros y te enteres. Pues bien amigos, pues bueno, vamos a la información, tenemos imágenes que nos han hecho llegar nuestros amigos de San José de Gracia, de las cajas populares afectadas, donde pues pusieron cartulinas, estas cartulinas que tú estás viendo en la casa de una de las dueñas encargadas, socia principal, como quieras, como quieras llamarle, allá en el municipio de vecino de San José de Gracia, donde siguen, siguen este, pues buscándola, siguen que les quieran dar alguna respuesta. Vamos a dejarte con el audio original y regresamos a a dar los pormenores de la noticia. Medicinas. Sin su dinero. La casa da de cuadra a cuadra. ¿Veis? Ahí es la otra entrada. Da la vuelta por la otra entrada. Esta es la parte de atrás de la casa. Aquí es la collera, salida por la parte de atrás. Aquí, calentándonos un poquito, vamos a hacer una buena alumbrada, para que guste, puede traerse una olla para calentar el café. Ah, ya se nos apagó, ya valió madre. Otros leñitos, porque se acabó, pero ahí va. ¿Está pasando? ¿Está pasando? ¿Sal, ratera? Aquí estamos y no nos abre. Ya le tocamos varias veces. Y no sé por qué no abre, porque yo sé que le dieron el pitazo. Yo sé que le dieron el pitazo y no le hace que me vea. Que estoy aquí. Aquí estoy en la cámara. Bien amigos, pues bueno, como puedes ver, las manifestaciones ya se han quedado propiamente en plantón en la noche. Se han quedado ahí hasta altas horas de la noche para esperar, para buscar una respuesta, un entendimiento por parte de la encargada, de la señora, que es una de las socias principales también. Y pues bueno, hasta el momento, pues siguen, siguen sin de alguna manera tener esa respuesta a nuestros amigos de San José de Gracia. Estas imágenes nos las han hecho llegar ellos mismos. Son imágenes donde puedes ver que se le han puesto cartulinas. Se le están pidiendo que de alguna manera se le regrese. Hay muchos casos que ya te hemos venido documentando, donde esta parte de la población de San José de Gracia, pues lo único que pide es ese dinero que invirtieron sus ahorros desde los boleros, desde los meseros, toda la población de nuestros amigos de San José de Gracia. Que metieron en esta caja y pues bueno, la caja resultó que colapsó, que tronó. Y para los que nos preguntaban en los videos anteriores, que también te hemos venido documentando, este Carlos, porque hasta ahora, pues bueno, basta decirte que recuerda que venimos saliendo de una pandemia. Este, lo que viene siendo todos los juicios, todo el tribunal, todos los tribunales, todo el proceso, pues se ralentizó, se paró, se fue como la vida un poquito más lenta. Así que, pues nuestra solidaridad y apoyo al pueblo de San José de Gracia. Aquí estamos compartiéndoles las imágenes de esta manifestación de manera pacífica que han realizado afuera de un domicilio. Este domicilio parece ser de una de las encargadas de la socia principal de la caja en San José de Gracia, manteniendo en todo momento el resguardo de sus datos personales. No estamos dando direcciones ni ubicaciones para que, pues obviamente en este video también solamente tiene el carácter informativo. Si, como lo decimos, tienen a su vez las contrapartes de las cajas populares, tener que utilizar este medio de comunicación como derecho a réplica, con mucho gusto escucharíamos lo que tienen que decir. Fuimos a buscar la vez pasada a uno de los socios, no nos atendió, no quiso dar ninguna declaración. Y, pues bueno, hoy esto es lo que está pasando, están haciendo el plantón, se llevó el plantón afuera de la casa de una de las socias principales o encargada o dueña, no sé cómo se le pueda llamar en este término a la a la socia principal de las cajas o la dueña, gerente, dueña, no sé. Pero bueno, esto es lo que está pasando allá en San José de Gracia con nuestros amigos de San José. Estaremos al pendiente y estaremos dándole seguimiento al caso a ver qué pasa, qué se puede llegar a estos acuerdos, que lleguen a los mejores acuerdos como siempre. Ya el presidente municipal se había manifestado que está el proceso ya jurídico de esta parte que se está afectando, que están afectadas. Pero bueno, como siempre lo decimos en estos temas, la mejor opinión es la tuya. Soy tu amigo y servidor Carlos Flores, hoy trayéndote la información, la noticia, directamente lo que pasa el fin de semana. Saludos a todos, muy buenas noches, vámonos. Tardes o días, a la hora que tengas la oportunidad de vernos. Feliz domingo, vámonos. Hasta la próxima.